¡Muy buenas familias! Soy Rubén de Cocina Suarco y hoy estamos ante nuestro mayor reto. Sí, 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 no me quedo corto, no me he vuelto loco. ¿Por qué digo nuestro mayor reto? Porque nunca habíamos amueblado una cocina tan pequeña. Menos de 4 metros, sí, sí, lo que veis, lo que veis. Ahora, y pues se han quedado sorprendidos. Eso sí, estoy orgullosísimo. ¿Por qué? Porque hemos conseguido sacarle el máximo partido posible. No podíamos amuebler más y los clientes están encantados de la vida. Pero bueno, os pongo en situación. Es una vivienda vacacional, es decir, segunda residencia. Vive en dos personas. ¿Y qué requisitos tenía que tener la cocina? Bueno, requisitos, el espacio que había. Uno, Rubén, necesito por favor que nos encajes una lavadora. Y dos, Rubén, antes, anteriormente, antes de la reforma, no había ninguna campana extractora. Y Rubén, necesitamos que nos pongas una campana metida en mueble, por favor. Más luego todo el tema del frigorífico y que nos saques mucha encimera. Bueno, pues yo creo que esas premisas las hemos conseguido cumplir. Y os voy a enseñar nuestro mayor reto de cocina, menos de 4 metros cuadrados. Así que comenzamos. Bueno, pues ya estamos en la cocina. Primer punto, ausencia total de puerta. ¿Por qué? Porque no intentamos perder nada de acceso. Segundo, hemos hecho un amuelamiento en forma de U para intentar sacar el máximo partido a la encimera posible. Vale decir que haya mucha encimera porque realmente es lo que te hace cómoda la cocina. Y luego otro detalle importante, tenemos el ventanar aquí en medio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Centrar el fregadero en la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la izquierda de la ventana nos sobran 30 centímetros y ya primer punto. Decorativo. Hemos hecho dos estructuras de balda suspendidas para tener, bueno, pues para almacenaje o a modo decorativo como es este caso. ¿Vale? Pero así hemos aprovechado esos 30 centímetros que tampoco queríamos meter un mueble más porque sería quizá recargarlo demasiado. ¿Os acordáis que os dije que tenemos aquí la lavadora en unos requisitos imprescindibles? Aquí la hemos conseguido encajar y aquí tenemos el fregadero. En este caso, hemos hecho un mueble fregadero de ancho 50 centímetros. Bajo encimera, grifo extraíble, dispensador de jabón y sobre todo que se ha ganado estos 60 a la izquierda del fregadero. Bueno, pues para tener aquí el hueco de encimera, pues por ejemplo, para el pequeño electrodoméstico con su aplique de enchufes, como veis, la cafetera. La puerta, importante, blanco brillo, cuatro cantos PVC, con tirador uñero, en este caso en colorinos. Primer cajón con el corte nub para librar los desagües y el segundo cajón con los cubos de basura integrados. Toda la cocina está fabricada en tabero de 19 milímetros, en este caso el interior es blanco y además hidrófugo, resistente a la humedad. Ah, que os voy a contar las medidas, que os decía que hay menos de cuatro metros cuadrados, no miento, atentos, eh. 1,95, repito, 1,95, 1,85, 2,40 de techo, así que 1,95 y 1,85, así que no llega ni a cuatro metros. La encimera, granito nacional, al ser segunda vivienda, esta es una encimera, un modelo de encimera que resulta muy práctica, con todas las propiedades de granito y además también muy económica de precio. Por lo tanto, para este tipo de segundas viviendas es la encimera ideal. Y ya llegando hacia la parte de la esquina, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un modelo extraíble de 20, un botellero extraíble de 20, en este caso con bolsa para el pan, que ya sabéis que es opcional, para también dar servicio a la zona de cocción. Y lo que es esta zona de la esquina, que como podéis ver, se ha forrado todo en granito, incluido la columna y el frontal, para que todo sea mucho más fácil de limpiar y visualmente quede más bonito. Por lo tanto, esta esquina, debido a que teníamos esta columna, la hemos perdido y hemos colocado aquí unas relitas en ángulo para poder girar. En el frontal de 1,85, es decir, en el ancho, hemos centrado la placa. ¿Qué es lo que hemos hecho debajo de la placa? Pues hemos hecho un mueble en el cual hemos puesto un horno compacto de 1,45, en este caso de la marca Baray. Y lo que hemos hecho ha sido bajar el horno, ¿para qué? Para que justo encima nos salga un cajón cubertero, vea qué importante en esta cocina este cajón, y debajo del horno nos salga otro cajón más. Fijaros que este mueble le hemos aprovechado al máximo poniendo esos dos cajones. Y también, para seguir dando servicio a esta zona de cocción, otro extraíble, en este caso sin bolsa para el pan. Especies, especias, perdón, la sal, etc. Y en la parte alta, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver, lo primero, librar la barra de la cortina, fundamental. ¿Cómo se consigue eso? Gracias a esta regleta, que es lo que permite que abra el mueble perfectamente. Segundo, teníamos que encajar aquí a nuestra amiga la columna. Fijaos cómo la hemos forrado en granito, pero esto mide 20 por 25. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Un mueble alto de 60, especial, con todo el cajeo. ¿Para qué? Para encajar perfectamente el mueble y no perder ni un centímetro por dentro del mueble de la incapacidad de almacenaje. Que esto no acaba aquí. Además, le hemos colocado una tira de luz LED. Y además, le hemos colocado un aplique de enchufes en la esquina para todo el tema del pequeño electroméstico. Así que ya veis que no vamos dejando ningún cabo suelto. Mueble de 60, placa de 60. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una puerta con pulsador de apertura lateral con nuestra amiga la campana Helica Boxing. Perfecta. ¿Por qué? Una muy buena campana con mucha potencia de aspiración y que encima nos sirve para aumentar la capacidad de almacenaje en la cocina. Que si en todas las cocinas es importante, de acuerdo, pero en esta todavía más. Como podéis observar, que aquí ya prácticamente yo ni entro. Para el fabricante, atentos. Tenemos una columna de 25 por 25 y tenemos que hacer un mueble que dé continuidad a la parte alta de la cocina. Como podéis observar. ¿Qué es lo que hacemos? No hay problema. Bisagra de 180 grados. Bisagra de 180 grados. Y fijaros qué alto rinconero de dos puertas con todo el cajeo interior para encajarle perfectamente aquí. Con esto de 25 por 25. Así que nosotros pensamos las cocinas en base a vuestras necesidades. Capacidad de almacenamiento, fácil de acceso y sobre todo que el mueble se pueda aprovechar al máximo a pesar de tener la columna esta de 25 por 25 dentro. Cierre progresivo con freno. Puertas sin tiradores. Y ahí cierra. Y espera que no hemos terminado. Tira de luz LED por aquí y tira de luz LED por aquí. Y además te colocamos una aplica de enchufes en esquina. Así que más no se le puede pedir a este mueble. Bueno, para finalizar esta parte de la cocina, es decir, ya el último tramo de la U antes de llegar al frigorífico, ¿qué es lo que tenemos? Una columna de 25 por 25. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho de fondo reducido, porque claro, atentos, estos muebles tienen de fondo 40. Si yo les hubiese hecho a fondo 60, me llegarían hasta aquí. Es decir, me habría comido todo este tema del botellero, etc. No habríamos entrado en la cocina. Entonces, le hemos hecho de fondo 40, aprovechando la columna de 25 por 25, y de aquí hasta aquí, hemos hecho un rincón ciego con una puerta de acceso de 40 centímetros. O sea, es que esto está calculado al milímetro, pero vamos, o sea, no me puedo salir ni un pelín. Muebles rincón ciego con baldas, aquí no se puede poner ningún tipo de raje, pero le hemos dado un plus más de almacenamiento a esta cocina, que es muy necesario y que anda muy justo. Y por último, ¿con qué terminamos? Con otro mueble de fondo reducido. En este caso, ancho 30, con una puerta y con baldas. Bueno, pues que fijaros qué utilidad se le da, pues por ejemplo, para guardar toda la vajilla de la cocina. Bueno, ¿creéis que superaremos el reto de amueblar esta cocina de 4 metros cuadrados, que no llega de casi 4 metros cuadrados? Bueno, eso os lo voy a enseñar ahora. Mientras tanto, recordaros que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, y que todo lo que hagáis al me gusta y a compartir, nos ayuda muchísimo a que domingo a domingo tengáis un vídeo de estas características. Así que, vamos a resolver el reto de los 4 metros cuadrados. Y en la parte alta que tenemos, un alto microondas de 60, que de algún sitio teníamos que poner microondas, no lo vamos a tener por la encimera. Puerta superior con pulsador abatible. Y nos sobraban 15 centímetros antes de llegar al frigorífico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en 15 centímetros, en vez de hacer un mueble con una puerta, hemos hecho un coco decorativo, bueno, pues muy útil para guardar todas las bandejas, etc. ¿Y con qué finalizamos? Con la columna frigorífico. Frigorífico de ancho 60, de 2 metros, con su altillo superior, también abatible, porque aquí, en esta cocina, no sobra ningún mueble, como podéis observar. Estaremos de acuerdo que en esta cocina no hay espacio, pero a pasar de ello, os voy a enseñar por qué realmente es muy, pero que muy cómoda. Atentos, zona de almacenaje, zona de aguas, zona de cocción, fijaros cómo está distribuido. Frigorífico. Cogemos, preparamos los alimentos, le damos un agua, secamos, porque aquí no nos entraba el lavavajillas, y guardamos el plato en su sitio. Gracias a esta distribución, a pesar de la falta de espacio, es una cocina muy, pero que muy cómoda. Bueno, ya solo me queda despedirme, no me puedo mover, ya me veis que aquí he estado todo el rato, que he intentado enseñar todo lo mejor posible, y habéis visto que no se nos pone nada por delante en su arco. ¿Cuatro metros cuadrados de cocina? Aquí tenéis la solución. Que no, que no, que no, que tiene dos columnas, te lo solucionamos. O sea que cualquier problema que veáis en vuestra cocina, nos llamáis, y os intentamos echar una mano para que tengáis la cocina de vuestros sueños, y sobre todo un diseño muy útil y muy práctico. Por último, ¿qué cuánto cuesta esta cocina? Pues no lo digo, lo escribo. Muebles, electrodomésticos y encimera, y además lo sumamos, y además lo dividimos. ¿Por qué lo dividimos? Porque es cuando lo divides entre 24 meses, te sale la cuota que te queda al mes, y es nuestra financiación. Financiación, 24 meses sin intereses. Así que nada, me voy muy contento hoy, porque yo creo que hemos superado el reto de la cocina a los 4 metros. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!